Después de la masacre suscitada en el centro pedagógico El Carmen de San Pedro Sula, la Policía Nacional maneja como la hipótesis más fuerte que grupos ligados al narcotráfico realizaron el horrendo crimen que arrebató la vida de cinco jóvenes. En el caso de El Carmen, niños mataron a niños, entonces es un problema. Claro, de por medio está una mara y después hay otro nivel como son los narcotraficantes. El incremento en los asesinatos de niños y jóvenes obliga a replantear la estrategia de seguridad nacional. Este es el producto de no haber tomado las medidas en un tiempo atrás, pero ustedes pueden ver que esto sucedió hace una semana, sucedió hace un mes, hace un año. En un 90% de todos los homicidios en el estado de Honduras son de personas ligadas al crimen. Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los niños confían que las autoridades de gobierno aplicarán las acciones que prevengan estos asesinatos. Es sumamente lamentable e inaceptable que esto está pasando, pero no es que pasó solo hoy o este fin de semana, de hecho esto viene sucediendo constantemente. Elías Aguilar, abriendo brecha.